Eeeh, ue Derivado de una función Producto, eh Derivado del primero Por el segundo sin derivar Bien Estoy malillo hoy Más el primero sin derivar Por la derivada del segundo ¿Vale? Por ejemplo, pone E elevado a X por logaritmo neperiano de X Sería derivada de E elevado a X Que es igual, E elevado a X Por logaritmo neperiano de X sin derivar Más La primera sin derivar, que es elevado a X Por la derivada del logaritmo neperiano, que es 1 partido de X ¿Vale? Si quieres ser un poquito Guapo, pues le saca factor común No, 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 no No, 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 no Lo que es demasiado Uy, esta no se me toca programar el corazón En fin Por ¿Y si hay 3? ¿Y si hay 3? O se deriva Igual Se aplica la fórmula O se aplica la fórmula A las dos que quedan en una Ahí está Como no te lo van a poner Derivada de E elevado a X cuadrado Para aplicar la red de la cadena Intensivamente Sería E elevado a X cuadrado Por 2X Por Coseno de X cubo sin derivar Más E elevado a X cuadrado Por Derivada de coseno Que es menos seno De X cubo Por 3X cuadrado Como nosotros somos De alto standing Y ahora Si fuera Fuese Una división Venga Derivado del número 2 Ay, que no he puesto la fórmula Para yo La veo por aquí Derivado del primero Por el segundo sin derivar Menos La derivada del primero La derivada del primero Por la derivada del segundo Partido del denominado al cuadrado Entonces, ¿qué sería? Derivada de elevada de X elevada de X Derivada de G 1 partido de X Menos Primero sin derivar Elevada de X Por la derivada del logaritmo Joder No me digan Alfonso ¿Qué está? ¿Dónde uno está? Ya está Ya está la pareja peleándose Yo sé esto Esto es el otro Pero tú No sé qué No sé cuánto ¡Hala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!